La sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud interpondrá una serie de denuncias penales y laborales en contra de los secretarios de salud durante los sexenios de Ulises Ruiz y Gavino Cue, bajo cargos de malversar más de 800 millones de pesos del pago a terceros institucionales, anunció este lunes el secretario de la organización Mario Félix Pacheco. También interpondrán procedimientos en contra de funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo que actuó como misión al no reportar ni actuar en contra de las autoridades estatales, a pesar de no recibir las aportaciones obrero patronales, detalló el dirigente en rueda de prensa. Queremos una reunión con el Contralor, queremos una reunión con el propio gobernador, que eso es lo que hemos exigido y no se ha dado esta reunión. También la propuesta que tenemos es ir a la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud Federal, hacer un plantón en la calle de Lieja, ¿para qué? Para que nos atiendan y a través de ellos también busquemos esa respuesta que tanto necesitan los trabajadores. Mario Félix Pacheco sostuvo que el gobierno comenzó a incumplir con el pago de prestaciones desde 2006, cuando el priista Ulises Ruiz fungía como gobernador y Martín Vázquez Villanueva, como secretario de Salud. El problema continuó con la llegada al poder de Gavino Cuén y la gestión de Germán Tenorio al frente del sector de salud. Si me las preguntas a lo mejor me voy a olvidar de algunos. Por eso repito, este es de institución y si se tienen que dar nombres, pues en ese momento, de acuerdo a los años que se han estado desviando este recurso, pues creo que los que hayan estado al frente en la institución van a tener que ser los responsables. Estamos hablando ya de más de 10 años que se viene arrasando este problema, 10, 12 años. Entonces, repito, los nombres van a tener que salir de acuerdo a los años que se deben y sobre todo a los que estuvieron en frente como encargados. Asimismo, reiteró que la sección 35 rechazó el ofrecimiento hecho por el gobierno para terminar con las movilizaciones que mantiene la gremial desde hace prácticamente un mes. La oferta consistía en entrega de 6 mil pesos en vales por concepto de dotación de uniformes 2016. Hicimos las demandas, desde luego que va a ser penal, desde luego que va a ser laboral también, pero no nada más a los funcionarios de salud, sino también a los funcionarios del Issste, porque repito, este instituto también tiene la obligación que en el momento de no recibir este dinero que corresponde como descuento de los trabajadores, tiene la obligación de cobrarlo a través de las participaciones del gobierno del Estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.